Música Que yo canto para mí De menos de tu corazón Que yo canto para mí Aunque yo niñez de que me traga No apetecía el viento No pensé que te olvido No pensé que te olvido Que en mí te echamos el sol No pensé que te olvido Que en mí te echamos el sol No pará, no parás de canto Dame una corta esperanza 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!